del evangelio según san marcos en aquel tiempo decía jesús también en su instrucción guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje ser saludados en las plazas ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y que devoran la hacienda de las viudas socapa de largas oraciones esos tendrán una sentencia más rigurosa jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba a la gente monedas en el arca del tesoro muchos ricos echaban mucho llegó también una viuda pobre y echó dos moneditas o sea una cuarta parte de las entonces llamando a sus discípulos les dijo os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro pues todos han echado de lo que les sobraba esta en cambio ha echado de lo que necesitaba todo cuanto poseía todo lo que tenía para vivir palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos hoy sábado de la novena semana del tiempo ordinario hoy 6 de junio quiero bendecir al señor porque un día como hoy en el año 1982 fui bautizado en la fiesta de la santísima trinidad en la octava de pentecostés en el pueblo de mamiña el pueblo de mis abuelos en la parroquia de san marcos evangelista y por eso siempre le pido a san marcos que me ayude a tener el espíritu santo para predicar el que fue el primero en escribir el evangelio san marcos es interesante siempre lo tengo presente hoy bendigo al señor porque el don más precioso que nos ha dado el señor en su iglesia es el bautismo por eso yo les invito queridos hermanos a recordar el día del bautismo vayan a la parroquia averigüen el día de su bautismo y celebren nos denle gracias al señor por el don de la iglesia por ser miembros de la iglesia hijos de dios queridos hermanos en este día bendecimos al señor porque nos pone delante una realidad de la cual deberíamos escapar que es la vanidad la vanagloria la apariencia la hipocresía el buscar ser el buscar ser reconocidos por sí mismos la ambición de la fama la perversidad de frente a los desprotegidos esta es la actitud de los escribas esto es lo que denuncia el señor guardados de los escribas guardados de esta actitud hoy día en este día del bautismo en el que en el que el señor me ha llamado a su iglesia me ha llamado a ser hijo de él a reconocerlo como padre le pido a él y para todos nosotros que escapemos de esta vanidad de esta vanagloria de este doble sentido en esta doble actitud en esta hipocresía del cristianismo pidámosle al señor verdaderamente ocupar el último lugar como dice san pablo ansiemos el último lugar para que sea cristo que nos llame a pasar con él al primer puesto que sea siempre esto una llamada al testimonio de fe porque es importante para mí este día porque porque además que fui bautizado en el día de la santísima trinidad y a esto estamos llamados a profesar nuestra fe creo en dios padre todopoderoso en su hijo único jesucristo en el espíritu santo señor y dador de vida creo en la iglesia a esto estamos invitados queridos hermanos a esto a no vivir en esta actitud sino dando testimonio de lo que el señor ha hecho con nosotros no podemos caer en esta tentación por eso aquí dice jesús denuncia dice y que devora la hacienda de las viudas o capa de largas oraciones lamentablemente hoy en día cada día son más las personas desprotegidas cada día son más las viudas espirituales los huérfanos espirituales no podemos caer en estos abusos queridos hermanos no podemos jugar con la fe de las personas y una segunda cosa que el evangelio nos invita hoy día es a esta generosidad a este desprendimiento real auténtico no teniendo en cuenta la cantidad sino la intención del corazón esto representa esta viuda pobre en ella estamos todos nosotros pidámosle al señor que podamos estar dentro de esta figura de la viuda pobre porque realmente no tenemos nada todo le pertenece al señor todo le viene todo viene de él lo que tenemos y lo que no tenemos nuestras necesidades nuestras precariedades todo viene del señor para el bien nuestro por amor a nosotros queridos hermanos pidámosle al señor que nos regale el amor de esta mujer de esta viuda pobre que echado todo lo que tenía lo dice el señor interesante porque este símbolo de las dos moneditas según el evangelio es amar al señor con todas tus fuerzas amarlo con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza repito porque esto significa darlo todo al señor esto significa amar a dios que simbolizan las dos monedas amar a dios y al prójimo ella da una una moneda por amor a dios y otra moneda por amor al prójimo porque sabemos que el tesoro el arca del tesoro era donde se depositaban las ofrendas para el templo para la manutención del templo para la atención para los sacerdotes para las viudas para los pobres muchas veces vemos que los más generosos siempre son los más pobres por eso hoy día esta viuda nos muestra a nosotros cómo debemos amar en lo concreto amando a dios y al prójimo amando dice que esta viuda da dos monedas porque en ella pone su alma y su cuerpo lo pone todo le da al señor todo toda su vida y lo que agrego siempre cuando escucho este evangelio le da todas sus seguridades pone una moneda por hoy y otra por el mañana renuncia y se abandona totalmente en el señor totalmente en la verdadera riqueza que es la vida eterna que es la fe que profesamos que ésta nos ayude hoy día a dar testimonio de que jesucristo ha vencido la muerte que nos ha revelado al padre y que nos ha mandado el espíritu santo que nos consuela que nos acompaña que nos permite tener esta actitud de la viuda que nos permite hoy dárselo todo al señor como decía santa teresa de ávila en uno de sus poemas vivo sin vivir en mí bellísimo porque a mí siempre no lo sé por qué pero siempre asocio esta figura de la viuda pobre con santa teresa de ávila decía ella no lo no lo leo completo pero leo los dos primeros párrafos decía ella vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el señor que me hizo para sí cuando el corazón le di puso en él este letrero que muero porque no muero queridos hermanos que hoy también la memoria de san norberto este gran obispo que evangelizando a través de la predicación ha conquistado el corazón de la de francia y de alemania uno que tenía el ardor de la predicación y que ha transformado la vida de los hombres ha hecho pasar a muchas personas de una vida pagana a una vida cristiana que hoy todos estos dones que el señor nos está regalando el don del bautismo el don de la predicación el don de la iglesia el don de la santísima trinidad que pueda habitar en nosotros el don de la donación total este muero porque no muero este vivir para el señor como ha hecho esta viuda hoy día no tengamos miedo de darle todo al señor y experimentar la verdadera riqueza la verdadera alegría la verdadera vida eterna que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén les pido hoy que recen por mí que recen en este día de mi bautismo el padre del padre del hijo y su 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 padre y su madre de lainomila a la американ invite only a la coalición y su madre de la joven y su madre y su padre y su madre y su madre y su madre ok en ese kadero y su padre me